La varicela es una enfermedad infecciosa que su característica más fuerte y popular es la aparición de pequeñas manchas rojas dispersas por todo el cuerpo que causan picazón y molestias. Al ser una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a los niños y se transmite por virus, se contagia por vía aérea o saliva contaminada. El periodo de incubación de la varicela dura unos 15 días. Los síntomas de la misma desaparecerán después de 7 días. Después el cuerpo del individuo comienza a crear inmunidad frente a la enfermedad y el virus permanece en el paciente, incluso después de la curación, lo que puede en el futuro hacer daño o puede contraer otra enfermedad llamada herpes zóster. Los principales síntomas de la varicela vienen a ser, como se ha dicho, las manchas rojas , alta temperatura de 37 a 39 grados de fiebre, fatiga, malestar y pérdida de apetito. Debido a que la enfermedad es de tipo viral, no hay mucho que hacer desde el momento en que se contrae. Hay varios métodos para aliviar los síntomas y se pueden hacer con antibióticos o con la medicina alternativa. Algunas infusiones para aliviar los síntomas de la varicela son las siguientes. 1. Flores de saúco Llevar a cabo la infusión de tres cucharadas de hojas en un litro de agua. Tomar la mezcla cuatro veces al día. Eucalipto o bardana Realizar la infusión de hojas de eucalipto o bardana. La mezcla de estos es muy fuerte. Preparar un baño con la infusión en la mañana. Este ayuda a reducir la picazón causada por las manchas. Otros remedios caseros son las frutas, como tomar agua de coco y varios zumos de frutas. 2. Cocinar un poco de avena y luego poner en una tina, llenándolo con agua tibia. Permanecer sumergido en el agua durante unos 20 minutos. Si no se puede de esta forma, hacer comprensas de agua con la avena en los lugares más críticos. 3. Pomada Para preparar una pomada con cuatro partes de aceite de oliva y una glicerina líquida. Esta disminuye la picazón. Así que ya sabes amigo, combate los molestos síntomas de la viruela con estos remedios naturales. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante. Por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias. Recuerda, los consejos expuestos anteriormente no reemplazan la opinión médica. No.